Estamos aquí en el Destape acompañados con una maravillosa mujer, ella se llama Magdalena Esteban, es influencer, pero todo el mundo la conoce como Temptation Nena. Sí. Oye, tenemos mucho que hablar. Estoy feliz, gracias por tenerme acá de invitada. Oye, es que me estabas contando que esta invitación que tenemos el día de hoy, que es para que usted vaya y disfrute de los monólogos de la vagina con un elenco estelar, viene como una sorpresa porque es como tu kick off, como actriz. Lo es, lo es, estoy sumamente emocionada que Manuel Mendoza me haya escogido para este papel que es muy importante. Bueno, déjame decirte algo que además conocemos todos, nuestro querido Miguel Mendoza, hombre de teatro, es súper exigente. Lo es. Y si no te hubiera, o sea, si te llamó es porque él ve en ti todas las cualidades para transmitir esta historia maravillosa. Claro que sí, viene mucho de la mano con mi carrera, con lo que yo me dedico. Yo hablo para parejas con relaciones fuera del ordinario. Entonces los ayudo a gestionar cuando tienen ciertos deseos de incursionar en algo de la sexualidad que no están preparados y cuando él me plantea y me dice, me gustaría tenerte en el elenco de monólogo de la vagina. Y yo digo, ¿quién mejor que yo? Que lo que me impulsa en la vida siempre es hablar del placer femenino. Mira, qué interesante. Yo creo que todavía hay mucho tabú acerca del placer femenino. Y no solamente el tabú es de nosotras las mujeres. Los caballeros también tienen ese parque de diversiones, pero como que no les gusta hablar de eso. No les gusta, les da pena. No normalizamos que hay que tocarse, que está bien. Por eso la obra viene mucho de la mano, que no es solamente para mujeres. Es una obra para mujeres y para hombres, para parejas, para que entiendan un poco el funcionamiento de este aparato maravilloso que representa vida. Y que, claro, y que es parte de nosotros y es parte de nuestro día a día. Obviarlo no va a hacer que la situación mejore. Mire, allí están algunas escenas o algunas imágenes, pero le voy a contar algo. Si usted es de las personas que dice, ay, sí, yo los vi los monólogos de la vagina hace ocho años. No es lo mismo. Créanme que no es lo mismo. No solamente a nivel de texto, sino que cada vez que uno lo ve, descubre una cosa diferente. Yo por lo menos le invito, en mi caso, tengo dos niñas que van a cumplir 15 años y me parece maravilloso que podamos ir a verte. ¿Qué sientes que hay en esta función con las mujeres que te acompañan, que le van a brindar a la gente durante estas fechas? ¿Cómo invitamos a esa gente? Bueno, lo más importante es que los monólogos no están para un solo grupo de mujer. Hay monólogos de una mujer muy mayor, una mujer que está en una edad intermedia, donde yo me identifico mucho, y también hay un monólogo de una mujer lesbiana. Entonces representa diferentes esferas de la sexualidad. Se aprende muchísimo porque el fin del monólogo en la vida real es transmitir ese mensaje y tiene una enseñanza al final. Yo soy parte del elenco, por supuesto que me sé los monólogos completos. Voy al estreno de la obra la semana pasada y me arranca lágrimas. Entonces yo me quedo como, yo que me sé todo esto, o sea, parte por parte no había forma de que alguien me pueda explicar y es tan emotivo. Y uno se identifica tanto, se habla un poco del comienzo de la vida y la verdad que la obra te toca al final el corazón que tú dices, Dios mío, yo que estoy aquí adentro, que lato con la obra, cómo me hace llorar. Mi querida nena, la tentación hecha mujer, invítame, invítame a toda la gente, ¿dónde podemos comprar las entradas? ¿Dónde se van a presentar? Nos estamos presentando en el Teatro Cheo, tenemos este fin de semana 29, mi fecha es 29 y 30, pero mi compañera Elizabeth Gutiérrez va a estar este fin de semana, también está María, que este es el fin de semana, Judith González y la próxima semana estoy yo junto a la diosa, junto a Judith González. Vénganse al teatro, vénganse con sus amigas, con sus compañeras, con sus esposos, que tan importante es. Hablamos ahí del timbre mágico y maravilloso, de cómo llegar a él y dónde está. Por si acaso usted está perdido para que encuentre camino. Oye, háblame un poquito rapidísimo, ya se nos acaba el tiempo, pero yo quiero hablar de ti, de Temptation Nena. Temptation Nena ayuda a las parejas cuando quieren hacer, por ejemplo, alguna fantasía, que tienen algunas dudas de cómo incursionamos y abrimos un poquito la sexualidad. Yo creé aquí en Miami una tienda para adultos, que se llama La Tienda de Nena, y en la cual me especializo en los orgasmos femeninos. Mi intención es que todas las mujeres tengan esos orgasmos intensos, que siempre lo tenemos tan cubierto y nos da miedo hablar de los orgasmos, y los orgasmos son maravillosos. Entonces los invito ahí a mis redes sociales, me pueden encontrar, hago asesorías de pareja, si hay veces que se porta un poquito mal en la cama y va un poquito más allá, y entonces se sienten, hay veces que nos sentimos un poquito sucios después de hacer un acto, ahí yo vengo y le ayudo, y le gestiono esos sentimientos de culpabilidad. Pero en todo caso, lo que nos vas a gestionar es un placer enorme de verte en la obra, ya lo sabe mi gente, esto va a estar espectacular, comenzó el 15 y va a estar el 30 con los monólogos de la vagina. Vamos a recordar un poquito, a ver si me pueden poner en producción un momentito, de nuevo las fechas, el elenco, y dónde puede comprar usted la entrada para que disfrute de estas maravillosas mujeres y de mi querida Temptation, nena, ya lo sabe Mireille, lo tiene del 15 al 30 de marzo, está con este elenco fabuloso, y recuerde que ellos van a estar en el teatro. Estamos Teatro Trail, está en la 8 aquí en Miami, el teatro está espectacular, no nos gustaría que se dejen morir y caer el teatro. Apoyemos al teatro local, a los artistas locales, a las actrices locales, que con tanto cariño nos aprendemos todos esos papeles y allí damos lo mejor de nosotros cada noche. Así es, vaya y disfrute, y como ella dice también, apoya el teatro. Muchísimas gracias, mi querida nena, esta es tu casa. Gracias, te voy a tomar la palabra. Por favor. Muchas gracias. Y de esta manera y con este tema tan candente, despedimos el programa de hoy, no sin antes decirle que se quede en la buena programación de EBTV y que si estás online, dale clic. Hasta mañana. Espectacular. Ay, sí, ay, gracias. Este programa fue presentado por... Metro by T-Mobile y su tienda en el Doral. Música 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 Gracias por ver el video.